Durante este mes de diciembre se implementó un operativo con el fin de localizar lugares donde hubiera venta ilegal de pirotecnia. Con dicho operativo se logró decomisar alrededor de 50 kilogramos de esta. Así lo mencionó Alejandro Barbarino, director de fiscalización. Para ser precisos, desde antes del 12 de diciembre, que fue la fiesta de la Virgen de Guadalupe, nosotros implementamos un operativo para efecto de ubicar los puntos que ya tenemos más detectados para la venta de la pirotecnia. Alrededor de 50 kilos hemos decomisado nada más de lo que va del 10 de diciembre hasta el día de hoy. Dicha problemática está fuera de control, pues habitantes de las colonias de Guanajuato Capital queman pirotecnia clandestina sin importar el riesgo que trae esta. Uno de los problemas más graves es que esta es vendida a menores de edad, provocando accidentes brutales que lamentablemente han llevado a la pérdida de extremidades del cuerpo en algunos menores, e incendios en casa habitación y también provocando incendios en pastizales y cerros. Esta problemática la tenemos bastante fuerte en las colonias, incluso de aquí de la ciudad de Guanajuato, porque lo que es, como ya lo mencioné, el Cerro de los Leones, el Cerro del Cuarto, el Carrizo, Pastita, las Teresas, ni se diga, las Viznagas, que otro pueblito de Rocha, el Encino, el Edén, las Bateas, las Águilas, todas esas colonias tenemos bastante quema de pirotecnia, clandestina obviamente, nadie cuenta aquí con permiso alguno para la venta de estos artefactos, incluso pues le están vendiendo a menores de edad, que ese es un problema muchísimo, muy grave, porque ya ha habido varios incidentes en estos días. Creo que al parecer este fin de semana hubo dos niños que se volaron algunos dedos, algunas extremidades del cuerpo, entonces es bastante grave, hubo incendios en casa habitación, hubo incendios en pastizales y en el cerro, entonces es algo que está fuera de control. El director aseguró que cuando el operativo llega a su fin, dicha pirotecnia que se resguardó durante todo este mes de diciembre, se manda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con protección civil, quienes posteriormente informan a la Sedena de dicha pirotecnia para ser entregada y destruida, y así seguir evitando más lamentables hechos provocados por el uso de esta. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.